Tras más de 30 años de espera, al fin se viene ejecutando la mega obra de agua y desagüe para Caigüaina en Pilcomarca por más de 36 millones de soles. Gracias a la gestión del licenciado Rolando Raúl Mesa Alvarado, obra que actualmente ejecuta y financia el gobierno regional de Huánuco y que cuando culmine beneficiará a más de 25 mil pobladores. Porque en Pilcomarca, trabajar es nuestra pasión.